Me quería quedar a vivir en tu sonrisa Pero no cabíamos los dos en ese cuarto, entre tus dientes Poco a poco el polvo se voló de los estantes Dame un abrazo que dure un domingo entero Nos decimos, nos tanteamos, nos programamos, nos gustamos, nos mentimos, nos mojamos, nos dormimos, nos desayunamos Nos despedimos, nos olvidamos, nos acordamos, nos esquivamos, nos encontramos, nos tambaleamos, nos temblamos, nos lloramos y nos vamos A lo hora justa de decirnos de todo y después dormir, el antes, el durante y el después Todo tiene su revés sobre esta mesa Abrir en dos el corazón como quien abre un paquete de facturas Empieza a quejarse mi garganta, pero no la escucharé Ya aprenderé a tejer el revés de los días No quiero esperar y sin embargo acá estoy Potencia deshecha por una bomba aire que no termina de estallar Arrojo misiles, después éxodo fugaz Me asomo Algo en mí teme y sin embargo Quiere ver volar todo por los aires Arrojo misiles, después éxodo fugaz Arrojo misiles, después éxodo fugaz